Como un ánibar abandonado que busca en toda dirección Así mi corazón gastado para su rock and roll Y aunque esto antes ya me había pasado De chicos yo perdí el control Y mi doble corazón gastado siempre resucitó Y dijo, dame lo que quiero, dame lo que quiero Dame lo que quiero, dame lo que quiero Ya dame lo Haré todo de vuelta, tan resuelva a caer Ya no busco un círculo perfecto Ah, tan ansiolítico esto amor Como un ánibar abandonado que busca en toda dirección Así mi corazón gastado para su rock and roll Y aunque esto antes ya me había pasado De chicos yo perdí el control Y mi doble corazón gastado siempre resucitó Y dijo, dame lo que quiero, dame lo Dame lo que quiero, dame lo Dame lo, dame lo que quiero Como un ánibar abandonado que busca en toda dirección Así mi doble corazón gastado para su rock and roll Y aunque esto antes ya me había pasado Y aunque esto antes ya me había pasado De chicos yo perdí el control Y mi doble corazón gastado siempre resucitó Y dijo, dame lo que quiero, dame lo Dame lo que quiero, dame lo Dame lo que quiero, ya dámelo Dame lo que quiero Dame lo que quiero, ya dámelo Gracias.